Música Sabes que la distancia es como el viento Se lleva con el tiempo de un olvido La 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 Hoy ha pasado un año, es un incendio Que me quema el alma Yo que creía siempre ser más fuerte Me ilusionaba amor en olvidarte La 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 Y en cambio estoy aquí a recordarte A recordarte Ahora que ha pasado tanto tiempo Mi vida doy si vienes junto a mi Para volverte a ver solo un instante Y decirte perdóname No he comprendido nada de tu amor Y he tirado así inútilmente La 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 única cosa buena de mi vida Por mi culpa fue Sabes que la distancia es como el viento La 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 Fue Por mi culpa fue Sabes que la distancia es como el viento Se lleva con el tiempo de un olvido Adiós Gracias.